el cobro de ser esta marcada de mío ¿cuál? esta flota ¿qué pasa? la jada de estado ahí ¿cuál? la jada de estado ahí la jada de estado ¿cuál? a ver si me fijas bien ¿cómo que no sacas esto? lo van a dar en 12 pagas y al año siguiente sacan esto y lo van a dar en casa y tú ves lo acabas y es el mismo pescado es el mismo molde pero la jada está muy guay la jada está muy guay